Buscando el caminito De la empinada sierra Que va al patiecito Donde está el ranchito Que me vio nacer Y en sus paredes cuelga Se casen redaderas Que parecen diademas Teniendo la puerta Que se va a caer Del familiar alero Solo escombros ya quedan Ya se acabó la puerta Y la vieja cerca se cayó también Solo quedan recuerdos Y en la estancia desierta Ya no está la escuelita Donde doña Luisa Me enseñó a leer Por eso doña Luisa Abra pronto su tienda Para que me venda Del guaramo fuerte Que usted sabe hacer Por la casita aquella Y la escuelita suya Sírvame un tapetón Y la escuelita suya Y la escuelita suya Y la escuelita suya Sírvame un tapetón Sírvame un tapetón Sírvame un tapetón Y la escuelita suya 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 Y la escuelita suya